¡Hola Jotufrikis! Bienvenidos a este enecosas número 661 Tinder. Bien chicos, hoy vamos a hablar de esa fabulosa aplicación. He esperado 661 números para hablar de ella. En realidad no tengo muchas cosas buenas que decir de esta aplicación, pero bueno, sé que todo el mundo estaba deseando que llegara este momento y he pensado que si este vídeo llega a los 50 likes, bueno y aunque no llegue los voy a hacer porque bueno, tengo que rellenar todos los días. Voy a contar alguna historia que yo considero graciosa que me ha pasado en Tinder, porque vale, yo soy un personaje, pero es que me he encontrado a muchas locas y cuando digo muchas es muchas. Y nada, si te gustaría ver más este tipo de historias de Tinder, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo, como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.